Y ahora queríamos compartir con ustedes una presencia muy especial, una amiga de la familia de Claves para un Mundo Mejor, directo desde Roma, para que nos cuentes primero un poco, le damos la bienvenida a Silvia de Ló. Primero te preguntamos cómo estás, cómo te sentís y cómo estás viviendo todo este momento allá en Roma. Bueno, muy buenas tardes. Muy bien, pero como todos, con el COVID-19 en cautiverio. Pero gracias a Dios bien, porque, bueno, viviendo en Roma las dificultades son menores, ya que la gran cantidad de contagiados, como saben, se encuentran en la parte norte de Italia. Entonces acá vas a tomar las medidas esenciales, como quedarse en casa y cuando se tiene que salir, hacerlo con todos los recaudos. Gracias a Dios estamos viviendo. Silvia, contanos un poco tu experiencia, más allá de que ahora no se pueda visitar Tierra Santa. ¿Cómo es un ir en Semana Santa justamente a Tierra Santa? Bueno, el viaje a Tierra Santa en el periodo de Semana Santa como ahora, en condiciones normales, se lo puede vivir como el sueño que todo cristiano espera, porque todo lo que se lee en la Escritura, todo lo que se vive en las distintas catequesis, en las experiencias de las diócesis, en la formación cristiana, cuando se va a Tierra Santa, se puede tocar con la mano. O sea, es la tierra del Quinto Evangelio, como decimos siempre, la Tierra Santa. Entonces poder realmente visitar el lugar donde el Verbo se hizo carne, el Santo Sepulcro, en donde Jesús murió y resucitó, es de verdad. Yo digo que todo cristiano tiene que poder hacer esa experiencia, ¿no? Silvia, también me comentabas antes de empezar la nota que estábamos hablando antes, que igualmente se va a realizar una misa para que justamente los padres franciscanos puedan seguir en Jerusalén. Digamos, ahí hay como todo un tema un tanto político, ¿no? Sí, el custodio de Tierra Santa, el padre Patton, también de acuerdo con el arzobispo, el señor Pizabala, crearon esta posibilidad de poder tener transmisiones desde la Tierra Santa para que todos los peregrinos que han ido puedan revivir esto y para los que todavía no han ido puedan comenzar a gustar este espíritu. Aunque sí, el arzobispo pidió que se realizara un tipo de experiencia de unidad en Tierra Santa. O sea, dijo concretamente, evitemos la Babel de las celebraciones, ¿no? La experiencia de la Torre de Babel, donde todos hablaban y nadie se entendía, que esto no vuelva a pasar en las distintas iglesias. Creo que también el Episcopado Argentino y otros tratan de que hayan celebraciones centralizadas en torno al propio obispo. Pero aquí en Tierra Santa se tomaron medidas distintas. Por ejemplo, el Domingo de Ramos, que no se pudo celebrar el domingo pasado, pidió al obispo que los sacerdotes pudieran dejar a disposición en las parroquias Ramos de Olivos para que quien pudiera los pasar a buscar y agua bendita para bendecir a los enfermos. Y además, si bien la procesión del Domingo de Ramos no se pudo hacer. El Jueves Santo fue trasladado a la fiesta de Pentecostés, porque sin los sacerdotes el Jueves Santo es como una experiencia vacía. El Viernes Santo se celebró en streaming y hoy, Sábado Santo, se pidió que sonaran todas las campanas de la Tierra Santa a las 3 de la tarde, que es el horario en el que generalmente se celebra la Pascua Antigua Santa. No el domingo, sino el sábado, según la antigua tradición de la Iglesia local. Muchísimas gracias Silvia, te mandamos un beso grande. Sin duda que estamos todos en esta misma barca, como dijo Francisco, en esta misma casa común. Por eso queremos seguir compartiendo claves para un mundo mejor con ustedes, porque a pesar de las dificultades, siempre las buenas noticias tienen que estar en la primera plana aquí en claves. Por eso elegimos la próxima noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!